¿Es una campaña negra? Yo me imagino que sí, y además perversa. No puedo negar que fue nuestro amigo, como también tengo muchos años en nombre de Andrés Manuel. ¿Cómo están vecinos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. El día de hoy viernes, viernes 24 de junio del 2022. Y pues antes de irnos con los detalles de esta información, solamente agradecerles por tanto apoyo a este canal, por su suscripción y por supuesto por el tiempo que nos brindan cada día. Pues mis amigos, no acaban, no se terminan los coqueteos entre la oposición y el senador berrinchudo Ricardo Monreal. Todavía el día de ayer el señor nos hizo celebrar y festejar porque declaró o lanzó una amenaza hacia el grupo de Morena, diciendo que pues si lo iban a seguir maltratando de esa manera, si lo iban a seguir excluyendo, pues no tenían nada que hacer en Morena. Y es por eso que salió uno de sus más grandes amigos y defensores, Dante Delgado, este dirigente de la bancada naranja, que es uno de los partidos con el que más ha coqueteado Ricardo Monreal, o por lo menos así se piensa popularmente, pudiera ser una opción de Monreal si no llega a ser candidato por parte de Morena, lo va a intentar por otro lado. No tarda y se cambia el color de la camiseta este señor, no sé qué espera, honestamente no sabemos por qué está tardando tanto. Pero bueno, esto y más con todos los detalles a continuación, los invito a que me acompañen a revisarlo. Muy bien, pues después de las declaraciones de Monreal diciendo que pues lo excluyen mucho, que no lo invitan y demás, el señor dijo que se quería salir o dijo que por qué permanecía en un lugar en donde pues no más no lo querían. Y las redes sociales ayer estallaron con esto, mucha gente lo festejó, se celebró que bueno, pues que estás esperando, las puertas están abiertas, adiós Ricardo Monreal, pues sabemos que no tiene nada que hacer en Morena, ahorita está hasta del lado de los panistas, está buscando que se revise allá en el Senado la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Y por esto, Dante Delgado dijo que hay una campaña negra y perversa en contra de Ricardo Monreal. El dirigente de Movimiento Ciudadano lamentó que haya oportunistas que corran información de que Monreal dejará Morena con el propósito de denigrar su persona. Pues él solito lo dijo, él fue el único que lo dijo, pero bueno, así es como lo defiende este señor Dante, que podemos recordar que cuando Monreal estuvo allá en diciembre yendo a ver a José Manuel del Río Virgen, pues Dante Delgado lo acompañó, ellos dos fueron juntos. Entonces, de acuerdo a Dante, él dice que pues esta campaña se difundió diciendo que Monreal sería removido de la Jucopo y del Senado de la República y que se saldría del partido Guinda. Pero pues más que yo se los lea, vamos a escuchar las palabras exactas de Dante Delgado, que fue lo que dijo con respecto al tema de Monreal. Que respeto y reconozco el talento, la capacidad política y la preparación académica que incide en favor de una legislación de avanzada de Ricardo Monreal. Que como presidente de la Junta de Coordinación Política, que lo es y desde mi punto de vista lo seguirá haciendo. No corre riesgo. La verdad, no hay ninguna razón para que se rasguen las vestiduras en el sentido de que él tiene una actitud de decoro y dignidad y un planteamiento político en una lucha que ha alegrado de tantos años. ¿Es una campaña negra? Yo me imagino que sí, y además perversa. No puedo negar que fue nuestro amigo, como también tengo muchos años de nombre a Andrés Manuel y a Adán Augusto. Nos saludé cuando vino aquí al Senado y me habló por teléfono como lo refería hace unos días. Pero Ricardo Monreal es amigo de nosotros y de muchos. Conoce a todas las fuerzas políticas del Senado, en la Cámara de Diputados, fue coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano. Pero no se olviden que desde ahí, y además con autorización de la Dirección Nacional, participó en la elaboración de las asambleas regionales a favor de la creación de ese proyecto. Así que, que no se confundan, si hay una relación personal, institucional y de muchos años, como lo saben que lo tengo con muchas otras personas, como el propio Andrés Manuel sabe, que la tuve con él desde hace 30 años, y le conozco y respeto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como precursor de este movimiento progresista de México, que respeto y reconozco a Porfirio Muñoledo como uno de los hombres que más ha aportado a la transición democrática en este país. Y precisamente cuando no me han gustado las cosas, las he señalado. Bueno, pues ahí lanzando Dante Delgado, su choro mareador, como para tratar de desviar un poquito la atención y del tema, pues, del principal sobre Ricardo Monreal, en donde, pues, se sabe, insisto, que se ha coqueteado mucho y es probable que ocurra, no lo sabemos, probablemente el mismo Monreal lo dice, pues el límite es la dignidad. Y después de que había anunciado su probable salida del partido, si lo seguían excluyendo, pues ya el día de hoy, viernes, dijo que no se piensa salir de Morena. Él va a permanecer, él va a luchar por quedarse en este partido, porque, pues, él insiste en que es un fundador del movimiento. Y, pues, él dice y se basa en este poco apoyo que ha tenido para poder llegar a ser aspirante a la presidencia, a la candidatura de la presidencia. Comentó Ricardo Monreal que quiere mantenerse en el partido y que se encuentra luchando por su permanencia en este. Esto fue tras la participación que tuvo en la agenda legislativa donde ofreció su postura respecto a la permanencia del partido. El límite es la dignidad, comentó Ricardo Monreal. Quiero seguir luchando, dicen Morena, pero obviamente si se sigue excluyendo o coartando la participación, es complicado para mí. Él sabe perfectamente bien que esto va a seguir ocurriendo. No es que se le excluya, porque en realidad se le ha invitado. Ahí viene un próximo evento, pues, lo más seguro es que lo inviten, pero él pudiera decir que no y utilizar el pretexto para irse deslindando poco a poco y culpar al final a Morena diciendo que, pues, Morena no lo peló, nadie le hizo caso, pues, no iba a poder continuar con este partido. Aquí insisto, tratando aquí de, pues, de componer las cosas. Dice, voy a mantenerme porque soy fundador de Morena. También se cuelga de esto, de que es fundador de Morena. Y no voy a aceptar que la presión de grupos me impidan continuar en este movimiento. Y, pues, él sigue esperando, pues, que rectifiquen y que logren los entendimientos y el proceso democrático dentro de Morena, ya que esa es su propuesta y su decisión. No me pienso salir de Morena, no voy a renunciar. Pienso mantenerme y luchar dentro de Morena, porque tengo 25 años luchando con el presidente de la República por este cambio. Yo creo que el hecho de que haya luchado 25 años junto a López Obrador, no lo hace igual a López Obrador, no lo hace ni parecido a López Obrador. Entonces, pues, que se siga agarrando de este argumento, pues, tampoco es muy válido que digamos. Y, pues, comparten, nos comparten por acá, dice, ante la imposibilidad de ser el candidato de su propio partido, fuerza por México al perder su registro en el 21, Ricardo Monreal solamente le hace falta irse al PAN, porque ya pasó por el PRI, el PRD, por el PT, Movimiento Ciudadano, y ahorita recientemente en Morena. Este Alacrán resultó ser saltarín. Y estos son los caminos políticos de Ricardo Monreal. Dice, ¿cuáles serían las opciones de Monreal para el 2024? Con el Partido Verde, él es muy cercano a Manuel Velasco, que es el coordinador del Partido Verde Ecologista en el Senado. Con Movimiento Ciudadano, fue diputado federal del 2012 hasta el 2015, muy cercano a Dante Delgado, como ya lo vimos, que es el coordinador en el Senado de la República. En el PT, pues, fue senador también, del 2006 al 2012, con Genia, con Alberto Anaya Gutiérrez, el dirigente vitalicio del Partido del Trabajo. Y, pues, con la coalición Vapor México, sabemos muy bien que él ha apoyado muchísimo a Sandra Cuevas, una fichita, y, pues, sería tal vez una opción. Sería lo peor para él. Él sabe que sería, pues, un suicidio político lanzarse como candidato del PRIAN. Él sabe perfectamente bien que nadie lo apoyaría. Y si de por sí tiene muy poco apoyo pasándose al PRIAN, no existiría ni la más mínima oportunidad con él. Sin embargo, pues, él sigue diciendo y esperando que va a estar en la boleta con Morena. Ya veremos qué es lo que pasa. Porque, pues, ya también coqueteó con la renuncia a Morena en 2017, cuando Claudia Sheinbaum fue, pues, electa a la jefa de gobierno. Se enojó bastante, yo creo, y no, pues, por poco también se va. Coqueteó con irse. Y, pues, lo que les comentaba, legisladores del PAN con el aval de Ricardo Monreal, piden al presidente López Obrador revisar la estrategia de seguridad. Y también van a llamar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, y a los demás gobernadores. ¿O acaso no son responsables de la seguridad de sus estados? Así es. Efectivamente, pues, recientemente lo que pasó allá en Chihuahua con Maru Campos, ella es la verdadera responsable, la responsable directa de esta situación. Pero, pues, ya no se fijan en ningún gobernador. Todo brinca directamente a López Obrador. Pero, bueno, amigos, hasta aquí la información con respecto a estos berrinchitos de Ricardo Monreal, su amiguismo con Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, a la defensa siempre de Ricardo. Él ya lo dijo, lo admite, somos amigos. Así que, al final, esto, pues, no es nada, nada extraño. Yo les mando un gran saludo. Mi nombre es Alex. Disfruten mucho su fin de semana. Apóyennos con ese valioso like. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en un próximo video. Saludos.